¡Aaah! Y aquí no pasa nada si no estás Las horas tienen tanto tiempo que Hoy fue antes de ayer, mañana ya veré Te diré, te diré, no puedo estar sin ti ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Y en silencio te seguiré Te diré, te diré, no puedo estar sin ti Quédate, quédate, el camino termina aquí Te diré, te miento cada vez que quiero hablar Que no hay nada en el mundo que me ve Más vertigo que tú, más miedo que pensar Te diré, te diré, no puedo estar sin ti ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Y en silencio te seguiré Te diré, te diré, no quiero estar sin ti Quédate, 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 el camino termina aquí Te diré, te diré, no puedo estar sin ti ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Y en silencio te seguiré La, 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 la Te diré, te diré, no quiero estar sin ti Quédate, quédate